FLASHMATE ¿Qué? ¿No era mejor Bacler? ¿Quién, tú o yo? Tú pues, si yo no tengo armadura, me van a comer 1000 acá Puta por el mana, o sea que igual quería salir con dos mangos, ¿no? Sí, ya fue, ¿eh? Tiene a ver Venom eso Azo, nada Nada, nada A la mierda Bueno, yo ya estoy cagado acá Puta, tú estás en nada, nivel 2 Saca tu 2 o no sale nada acá Ya, yo voy a comenzar a jarrasar ¡Pega el mago, pega el mago, pega el mago! Mi ataque de speed es muy bajo Una mierda, ya veo ¿Pulea? Sí, ya está Saca Suave, suave, no tengo tercera Ya estás muerto ya Ya estás muerto ya Ya le maté la bota Mira, mira, te voy No vamos a matarla, no vamos a matar La línea, la línea, la línea Ya, le quite su bota, así que puta ya Algo, 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 algo Tengo tercera en 10 Normal Pega el maestro Pega el maestro Tú pega el maestro Es que si le pego Ala, me cacha Muy tranca pegarle Ni siquiera tienes la primera Me traes unas Ah, estás cagado Voy a llegar caminando Puta, la firma acá Abortamos Si la hacemos, si la hacemos Level 3 Pásate un tango Necesito un tango Un muy bajo Ah la puta, me piso oso de mierda Tengo, tengo salve ¿Quieres salve? Te doy salve, te doy salve Ya, 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 ya Porque tengo que estar full vía Si uno va a tanquear primero Lo voy a spamear full primera Tengo para darte Yo tengo todavía la segunda Nah, 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 nah Me bajaron mucha vía de golpe Ah, si ya tiene su face Ah, la mierda Alamos Estoy en barco ya Ya, no voy a lanear Ya, no voy a lanear O la voy a hacer Esos seis Me sacan la mierda Estoy tapeando ya Au, mierda weón Te dejo solo Me largo a matar arriba Y arriba están cachados también Qué asco weón No, con este héroe ni cada año Le voy a ganar a A Ayo con Slark Tiene seis niveles Si haces ahora llego Ya, nada, sigo jugurando Ya No voy a asomarme por ahí No vaya mierda No, me van a matar No, me van a matar No, me van a matar ¿Quieres algo? Si, si, si Muy bien Ah, yo no más No lo voy a matar Eres el héroe No tengo nada más Puente, está bien, está bien Puente, weón Acá, acá a este costado No tengo mana, no tengo mana Y otra cerdas Deja, ya hicieron relocate para la bench No más Cinco acá, cinco Tengo un mango por si acaso Si, te dan mana para el ulti Si, 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 si Nada, nada, nada Es que no nos vamos a tener daño Estamos con la venta nada más Fuentes Fuentes Está yo casa Tenemos que jugar con la lina creo Con doble laguna A menos que la bench tenga nivel 6 Es una buena pelea Te pego tier 3 tu, yo te pego tier 2 Mira, mira, les voy a meter el ulti A los de atrás, a los de atrás Dale, dale, dale Me quedo con el daño No puedo hacer más No puedo hacer más Suave que no tengo piso No tengo segunda El limoquer está ahí No tengo ni mierda No tengo ni mierda No puedo hacer más Estoy muerto Estoy muerto Estoy yendo, estoy yendo Están solos, están solos Ahí está, ya tengo mi Force Ya se cagaron ¡Ahora pues mierda! Yo puedo pasearlos un poquito ¿Tienes TP? ¿Te peo? Estoy TPando el Shrine Tu TP tiene 2 Checa, checa, checa Normal, 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 estoy que gano tiempo Al slark, al slark Mira, mira Ya no sigo, ya no sigo Ya no sigo Oh, huevo Tengo ni mierda, tengo ni mierda No, no sigo No, no sigo No, no sigo Con Ben ya hacen algo Ya estamos, ya Tengo que aumentar el Dump Voy hacia la Lina nomás Lo van a seguir a la Lina Creo Llego ahí, no tengo ni mierda Pero igual Al slark lo voy a silenciar Hala Lo curó todo Lo curó mil Todo el damage, huevón Máte ese Magnus Se van a cuidar en el Shrine Ten cuidado Van a regresar Tengo ulti un toque Estoy campeando con la bench atrás No tengo ni mierda, igual voy a pelear Tiene DDL, es larga, no voy a pelear No voy a pelear Hay que ganar bounties No tengo ni un outpost No tengo ni un outpost Tu eres de esta mierda Hala, ya me mató el es larga Que asco, huevón ¿Cómo encontrar un DD ahí, huevón? Ya tengo todo No hay más Su madre, Chespirito es la que mata a todos Adiós, Chespirito Qué misión de acá Estoy muerto No sé cómo se los cacharon arriba a Benjetaim Abajo sí nos hicieron un turbazo Puta, es por tics pues Y cada ano vamos a ganarle al Ayo con Slark Con Doom y Grimstroke Bien difícil Sí, es bien difícil Pero qué hijo de perra, el Ayo ¿Has visto cuánto lo curó? ¡Rigo! Ay, tengo ulti ¡Gópez! Toma mierda Todo lo que tengo No No El tallo no tiene ni mierda La glimこの Qué asco huevón ¿Por qué nos toca estas notas, eh? Mierda de vida, huevón Que os vaya a seguir cachándos más Pero... Tenemos que piquear algo muy TriHard, huevón No sé Yo toqué muy rápido tu Grimstroke creo Pero el Glistro si estaba bien O sea, doble Doom La huevada fue que no O sea El Bino follo abajo Mariano dice que jugamos hasta el pinche de nuestra línea O sea, también, ¿no? Porque fallamos un huevo ¡Qué chenpe concha de su madre! ¡Lo cuero un montón! ¡Hijo de perra, huevón! ¿Qué chichas nos van a ganar, huevón? ¡Lo ganaron! Pues, no sé, no sé qué... Arriba yo creo que... El Tiny y el Avenger son fuertes ¿Contra el Magnus fueron? Sí, contra un Magnus, huevón. ¿Qué te hace el Magnus, huevón? Level 1 Y así, mira las medallas y no tendría que perder O sea, Shadow Demon es 800, Magnus es 400 Contra 200 y no sé cómo han perdido su línea ¡Qué chenpe de su madre, huevón! Ahí está, pelo, que usted, a mí me cagan mis locas, huevón ¡Ve, ve, ve, ve!